conozcan en general ya el contenido del curso sobre el tema justamente de lo que es seguridad y salud ocupacional entonces el día de hoy vamos a hacer básicamente vamos a trabajar básicamente digamos que una introducción a todo el tema de lo que es la seguridad y salud vamos a ver un poco el índice de contenidos para empezar a presentarme yo soy la arquitecta de Araceli Salas el día de hoy vamos a trabajar conmigo todo lo que es el tema inductorio entonces si tienen alguna consulta hacérmela llegar por el chat o si desean pueden también liberar sus audios no hay ningún inconveniente ya y asimismo vamos a tener un receso de máximo 5 minutos que en realidad hemos empezado un poco un poco tarde el día de hoy pero algunos inconvenientes me indicaron ya y bueno entonces vamos iniciando ya entonces vamos a hablar primero un poco sobre la normativa sobre gestión de la seguridad y salud ocupacional que tenemos actualmente en el Perú algo bastante general ya luego de ello vamos a hablar sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo los derechos y obligaciones del empleador y los derechos y obligaciones de los trabajadores vamos a ver algunos elementos de la modificatoria de la ley 29783 por la ley 3222 ya y finalmente vamos a ver algunos elementos de la ley general de inspección de trabajo ya la ley 28806 ya eso es todo lo que vamos a ver el día de hoy por eso ahí un poquito indicándole en el índice indicándoles disculpen en el índice de contenidos lo que vamos a tratar el día de hoy ya vamos a empezar la presentación ya entonces primero recordemos la base legal como les indicaba para nosotros es nuestra ley 29783 ya esta ley seguridad y salud en el trabajo tiene como objeto promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país ¿no? ahí vemos a mano izquierda ¿no? ahí está en el Congreso de la República publicó esta ley en el año 2011 ¿ya? luego de ello tenemos el reglamento de la ley 29783 ¿ya? es importante recordar que siempre vamos a encontrar los dos ¿ya? y son complementarios vamos a tener la 29783 la ley y su reglamento de la ley ¿ya? que es el decreto supremo 05 2012 que fue publicado un año después de la ley ¿ya? la ley fue publicada en el año 2011 ahí vamos a darle la fecha exacta y en el 2012 se da este por decreto supremo el reglamento de la ley ¿ya? el empleador debe adoptar un enfoque y liderazgo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ¿ya? eso es importante recordarles ahora tenemos también a ver vamos a ver qué regula esta ley ¿no? ahí está fue publicada exactamente el 21 este de agosto del 2011 ¿ya? este es la norma dice con rango legal que regula todo lo referente a la prevención a la seguridad y salud en el trabajo entonces para nosotros digamos que siempre vamos a citar esta ley cuando nos vamos a referir siempre al tema de seguridad y salud en el trabajo recordar que es eso a ver su objetivo ya lo habíamos indicado es justamente promover una cultura de prevención de riesgos laborales ¿qué es lo que involucra? ahí está involucra para empezar el deber de prevención del empleador como vemos a mano izquierda o sea la persona que nos contrata a nosotros que sería nuestro empleador este es una de las personas que tiene que estar y debe de digamos que tener este deber de prevención ¿ya? digamos que es uno de los primeros involucrados ¿ya? luego de eso tenemos la fiscalización y el control del estado recordemos que tenemos entidades en este caso el ministerio de trabajo donde también tenemos la zona FID y adicionalmente este tenemos los gobiernos locales que se encargan de hacer todo lo que es la fiscalización y el control ¿no? y no solamente ellos ¿no? adicionalmente a ellos vamos a encontrar varias entidades que van a participar en el tema o como o van a tener como objetivo la seguridad y la salud en el trabajo ¿no? el sector salud varios sectores que van a estar involucrados dentro de la fiscalización y control ¿ya? participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales entonces este es el otro lado ¿no? la parte de el trabajador nosotros como trabajadores debemos participar en que se cumple el tema de seguridad y salud en el trabajo por eso es indicar la participación de ellos y también de quienes de sus organizaciones sindicales ¿no? ¿cuál es la finalidad final ¿no? la finalidad disculpen es prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en el trabajador esa sería nuestra finalidad ya este de que el empleador el estado ¿no? y en este caso los trabajadores tengan o este participen en este conjuntamente en promover una cultura de prevención de riesgos laborales ¿no? esta es la idea al final vamos a poder prevenir accidentes y enfermedades profesionales dentro de la ley de seguridad siempre vamos a encontrar ligados estos dos elementos los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales en cada digamos artículo que ustedes van a ir revisando y van a estar este verificando se van a dar cuenta que siempre van a ver estos dos elementos que van a trabajar o que van a estar digamos en conjunto ¿no? los accidentes y las enfermedades profesionales bueno ahora la ley también es bueno ya lo habíamos indicado que tiene este objeto que parece que es lo mismo de la anterior de positiva bueno vamos a ver también que existen principios de la ley son nueve ¿ya? ahí está tiene como componente fundamental nueve principios básicos que son justamente el punto de partida de los artículos que se encuentran dentro de la ley y es por ello que estos principios son muy importantes ¿no? como lo indican es el punto de partida de todos los artículos inmersos ¿ya? y les voy a indicar cuáles son ellos ¿ya? ahí vemos en la parte inferior mano izquierda los nueve artículos voy indicándoles uno por uno y les voy a dar un poco de referencia ya de cada uno de estos principios ¿ya? el primero como podemos ver es la prevención este primer principio nos va a explicar que el empleador en este caso ¿no? el dueño ya les había indicado la persona justamente responsable ¿no? ya debe garantizar la seguridad de todos sus trabajadores y adicionalmente a las personas que se encuentren dentro de su empresa ¿no? a cualquier persona que pueda hacer visita como clientes proveedores contratistas visitantes visitantes también entonces por ello el principio de prevención ¿ya? va muy ligado a la responsabilidad del empleador ¿ya? luego de ello tenemos nuestro segundo principio que es de responsabilidad ¿ya? que es lo que indica dice el empleador no es culpable por ser el causante de riesgo sino por ser el generador del riesgo ¿no? pero en realidad el principio de responsabilidad igual va relacionado al empleador ya es digamos la responsabilidad que tiene en materia de seguridad y seguridad en el trabajo ¿no? pero igual nos dan esta frase ¿no? que es lo que quiere decir es que todo tipo de empresa contiene actividades riesgosas ¿no? aunque a veces se tomen medidas preventivas pues hay algunos accidentes que se pueden este producir ¿no? eso es una posibilidad siempre la va a haber más adelante vamos a ver a detalle sobre accidentes incidentes sobre enfermedades ocupacionales todos estos elementos los van a ver la descripción de los ITER todo ello va a estar en clases diferenciadas para que ustedes puedan entender completamente cada uno de los temas ¿ya? bueno luego de ello vamos a ver que existen cuatro tipos de responsabilidad ¿ya? la solidaria cuando este ocurre un accidente o se detecta alguna enfermedad ocupacional un trabajador indirecto o ajeno que esté dentro de la empresa ¿no? contratista subcontratista ¿no? alguna visita civil en este caso es cuando este el trabajador de la misma empresa en este caso tenga algún inconveniente con su salud ¿no? incapacidad física o muerte ¿ya? muchas veces en este caso se va a tener que recurrir a un resarcimiento económico ¿ya? cuando existe un accidente por ejemplo lo vamos a ver quizás conmigo más adelante este pues definitivamente si es responsabilidad del empleador va a tener que cubrir gastos de salud económicos de quizás una subvención mensual ¿no? como un pago por digamos en este caso de la persona ya no está trabajando pero si es responsabilidad del empleador va a tener que tener un un pago mensual ¿no? entonces todo eso es parte de la responsabilidad civil que este tendría en este caso el empleado ¿ya? luego de ello tenemos la responsabilidad administrativa bueno cuando el estado interviene y sanciona a una empresa ¿no? el tema de las multas responsabilidad penal cuando las sanciones impuestas por el estado conllevan ya a una pena privativa de la libertad ¿no? o estamos hablando que se va a la cárcel ¿no? entonces se dan cuenta que el principio de responsabilidad es bastante importante ¿no? bueno en realidad todos son bastante importantes desde la prevención que lo estamos viendo donde vemos el tema responsabilidad vamos a ver también el principio de cooperación un segundo ya este principio es en que la empresa y los trabajadores deberán de trabajar de la mano para prevenir la ocurrencia en este caso de accidentes y enfermedades laborales y pues puedan cumplir con las exigencias del estado entonces ahí vemos lo que les indicaba el inicio de las diapositivas ¿no? entonces que ahí existe estos tres elementos el empleador el trabajador y el estado ¿no? entonces la cooperación se tiene que dar justamente entre la empresa y los trabajadores ya para cumplir con las exigencias de quien del estado que era el que estaba en el centro se acuerdan de esta cadena de tres elementos que vimos ¿no? entonces es importante la cooperación entre el empleador y el trabajador ¿no? el principio de información y capacitación ¿no? entonces esto nos indica que la empresa tiene una obligación de capacitar a todos sus trabajadores justamente en materia de seguridad y salud en el trabajo para que puedan desempeñar bien ¿no? sus actividades pueden usar videos folletos guías ¿no? la idea es que las personas que trabajen en la empresa ¿no? los trabajadores puedan desarrollar lo que corresponde a sus habilidades en el tema de seguridad y salud en el trabajo ¿no? entonces eso es importante por eso información y capacitación también es un tema importante ¿no? entonces capaz ellos no pueden saber capaz ¿no? que si hacen tal cosa pueden irse a la cárcel ¿no? entonces imagínense están atentando contra la vida de una persona no capaz este señor llegó capaz con algún síntoma de debilidad y nadie se dio cuenta pero estaba como ebrio ¿no? entonces generó un accidente podría irse a la cárcel ¿no? entonces eso no lo saben porque quizás no había una capacitación donde les indique esto te puede pasar si llegas a sí o te accidentas en ese estado eso no es un accidente así que el trabajador usted señor como no ha sido un accidente claro que se accidentó ¿no? si se entiende eso pero no ha sido un accidente de trabajo ha sido un accidente común entonces usted señor no va a poder gozar de sus beneficios lamentablemente pasa el tiempo y se le va a dar de baja en el trabajo muy diferente sería que fuese un accidente laboral ¿no? ahí sí se le tendría que gozar de los beneficios en su recuperación hacerle los pagos la indemnización que corresponda a lo que corresponda ¿no? pero si no entonces ellos tienen que conocer es importante el tema de capacitación ¿no? y eso no es todo ¿no? eso son derechos y obligaciones nada más ¿no? y otras cosas que ellos deben de saber pues no es algo una pequeña parte de todo ¿no? bueno principio de la gestión integral ok este principio se refiere a que el empleador debe garantizar la integración del sistema de gestión ya dentro de su organización ¿ya? donde se lo debe de financiar y promover esto lo vamos a ver mucho más a detalle pasando estas tres o cuatro diapositivas ¿ya? vamos a ver justamente el tema de el sistema de gestión de seguridad en salud en trabajo lo importante que es el sistema y por qué es que yo les digo que es necesario y esta lo dice al principio que el empleador pues en su organización lo promueva tiene que ser así ¿ya? pero es un principio gestión ¿ya? atención integral de la salud ¿ya? se refiere a que todo trabajador está o que fue víctima de algún accidente laboral o también enfermedad ocupacional tiene el derecho de recibir atención médica oportuna si fuese rehabilitación y luego de ello reincorporarse laboralmente a su centro de trabajo ¿ya? esto es importante ¿ya? y bueno tiene que tener su SSTR que es seguro ¿no? complementario de trabajo de riesgo ¿ya? entonces faltan tres más tenemos el séptimo principio que es el de consulta y participación ¿ya? que la empresa debe informar y consultar a los trabajadores si hubiese un cambio en sus puestos de trabajo tienen que estar involucrados igual lo vamos a ver en toda esta en esta presentación lo importante que es involucrar a los trabajadores y el certificado dentro de las decisiones que hubiesen y lo importante es que ellos estén involucrados en el tema de seguridad y salud ¿ya? eso también principio de primacidad de la realidad ya que habla sobre los registros que vamos a tener ¿no? ahí está señala los documentos y registros demostrados en práctica si tienes dudas dice entre la contrastación de los documentos registrados y en lo que en realidad se muestra en la empresa ¿no? un ejemplo claro es cuando la Zunafil fiscaliza empresas para verificar por ejemplo el IPER o bueno en realidad cualquier documento del sistema entonces tiene que estar correcto debe ser real ¿no? entonces se debe de comprobar que esté ¿no? si en el IPER por ejemplo o en cualquier documento mi mapa de riesgo o lo que fuese dice ¿no? que en tal zona ¿no? normalmente quizás repositar algún ejemplo en construcción pero puede ser digamos si fuese una empresa en lo que fuese hay tal tipo de señalización entonces vamos a campo y tiene que existir ese tipo de señalización si no está entonces no estamos o estamos faltando a la realidad ¿no? no es real entonces por eso indica lo importante de que este principio se dé ¿no? entonces tienen que estar los documentos todos los registros y deben ser reales ¿no? no algo que solo en papel se ve bien pero quizás en campo no se respite ¿no? y finalmente el principio de protección ¿ya? que se refiere a que los trabajadores tienen el derecho de desarrollarse en un ambiente laboral digno saludable ¿no? donde se le ofrezcan posibilidades de logros ¿ya? bueno debe garantizar el Estado ¿no? la empresa que puedan desarrollarse saludablemente ¿no? esa es la idea con este principio final de protección y es por eso que el Estado ahora pues está o pone mucho el tema de que se debe de seguir las normas como corresponden el tema de seguridad y salud de trabajo ¿ya? entonces ese es el último principio de protección entonces nos olvidemos prevención responsabilidad cooperación información y capacitación gestión integral atención de la integridad de la salud consultas y participación primacía de la realidad protección ¿ya? entonces de estos nuevos principios vamos a ver y vamos a ir desarrollando el día de hoy en la clase toda la parte introductora y se van a dar cuenta que todo ello está inmerso dentro de nuestro sistema ¿no? en general ¿ya? bueno continuamos aquí algunas cuantas definiciones de la ley de seguridad en el trabajo en su reglamento que nos habla de tres elementos peligro, riesgo y riesgo laboral que es el peligro es una situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daño ¿no? las personas equipos procesos y ambiente ya es ojo es la situación ¿no? riesgo probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas equipos y ambiente ¿no? entonces mientras uno por ejemplo ingrese a un espacio peligroso se me ocurre un poco para que ustedes lo entiendan completamente este a ver a ver veo que alguien me está haciendo una consulta a ver es que a ver ¿qué me dice? ¿cómo funcionan? a ver y otra pregunta ¿qué pasa si la empresa o en una obra de construcción civil no sacan o no lo ven necesario? ya ok listo listo mírate el SCTR es un seguro complementario de trabajo de riesgo les voy a contar un ejemplo así muy general ¿ya? para que me entiendan correctamente para empezar el tema del SCTR es un es una obligación ¿ya? en las empresas en las empresas que son de alto riesgo ahora yo les pongo un ejemplo X que me pasó a mí ¿ya? yo les comento que yo actualmente trabajo en un programa social donde veo el área de infraestructura ¿ya? entonces pero sí sí algunos de nuestros trabajadores que no trabajamos directamente o sea contratamos personas para ver este temas de construcción que no hacemos construcción sino acondicionado no hacemos construcción son obras que o que son de un no son de alto riesgo hacen pinturas remodelaciones ¿no? pero sí se le solicita el SCTR ¿ya? porque si a pesar de que no sean construccionistas en la condición el mismo se considera ¿ya? entonces eso se coordina directo con el contratista para que ellos puedan sacar ¿ya? lo solicitamos sí ¿ya? pero ojo va a depender mucho de por ejemplo en mi caso podría ser o en el caso de una empresa X el tema del seguro ¿por qué? les pongo otro ejemplo ¿no? la última vez que saqué un SCTR porque mi caso específico no lo sacamos en donde nosotros trabajamos ¿ya? pero si por ejemplo hace un año y medio bueno un poco antes de que salga esto de la pandemia hice un un curso miren ojo un curso en una empresa que se dedica a el alquiler y trabaja específicamente con andamios ya capacitaciones alquiler todo andamios que son estanalizados que son especializados sobre todo ¿ya? entonces ¿qué es lo que nos dijo la empresa? tuvimos un día ojo un día de capacitación nada más y nos preguntaron porque éramos personas diversas ya muchas de ellas en mi caso específico tampoco no teníamos el SCTR pero ¿qué nos dijo la empresa? ustedes a pesar de que sea un día nada más de capacitación me tienen que sacar el SCTR porque si no ustedes no ingresan a la capacitación ¿ya? pues bueno una de las personas coordinó nosotros le pagamos a esa persona y fue y sacó si no me equivoco en esa época nos indicaron que era de dos o tres días el SCTR porque no era de menos me parece que se hizo un pago general por todas las personas que participamos del curso ¿ya? me imagino estimo yo que igual los contratistas pueden pagar a sus trabajadores de una semana de dos tres lo que dure puede ser que sea una hora un mes o un trabajo de un mes o de más tiempo ¿ya? pero lo pagas ¿no? entonces ¿qué pasa? va a depender mucho de la política de la empresa como les estoy comentando esta empresa específica nos dijo ustedes no ingresan a mis instalaciones a la capacitación ¿no? porque hemos hecho una capacitación si ustedes no tienen el CSTR ¿ya? porque como se hizo una parte teórica y una parte práctica de armado de andamios imagínense que me caiga pues no yo estoy trabajando haciendo apoyando en el tema del armado andamios disculpen porque hemos hecho una clase práctica también para ver cómo se armaba este pues uno se puede caer ¿no? o puede este caerle un una ¿no? algún este elemento del andamio usamos este todos los CPPs correspondientes nos pidieron que llevemos nuestros CPPs ya este no todos por ejemplo ellos nos hicieron algunos como nos dieron algunos gafas nos dieron también ellos los los arneses nosotros no teníamos arneses pues no de propiedad entonces nos dieron muchos elementos de seguridad ¿no? que era lo que correspondía nos obligaron a que nosotros llevemos nuestros guantes zapatos de seguridad capos de seguridad ¿no? con su arriquejo ¿no? eran tres o cuatro EPPs que llevamos nosotros y lo demás nos dieron ellos a ir ¿ya? entonces estos SCTR ¿cómo funciona básicamente? si por ahí en ese momento hubo un accidente no pasó nada ¿sabes? una capacitación copasonada si hubiese pues nosotros podemos ser atendidos es un seguro especializado para altos riesgos no es como el E-Salud que la mayoría de las personas cuando trabajan sobre todo en institución pública los aseguran a ese sistema y obviamente hay algunas atenciones preliminares ¿no? el SCTR tiene una atención más integral más especializada justo en temas de riesgo ¿no? qué actividades de riesgo ¿no? capaz pues no sé una prótesis porque se me al momento de trabajar no sé en mi brazo ¿no? perdí mi brazo entonces ese seguro me va a ayudar a que me puedan para un tema de este alto riesgo y la importancia de tener este seguro y es una obligación de jóvenes tener el SCTR en actividades de alto riesgo ¿ya? entonces este no en todas las actividades solo en las actividades que involucran el alto riesgo ¿ya? y pues si no hubiese en este caso un seguro de alto riesgo en alguna actividad ¿cómo pasa? ¿no? a veces en las casas ¿no? este podría haber quizás les digo no es muy común en una casa no va a ir digamos el ministerio de trabajo y va a este preguntar ¿no? pero si fuese algo un poco más grande donde exista una empresa o una institución pública no lo sé entonces ahí sí ¿no? ahí entra una inspección y definitivamente pues va a haber una multa y una sanción porque los trabajadores no tengan el SSTR ¿ya? entonces es importante que lo tengan y va a haber una clase donde les van a explicar a detalle las multas ya les van a explicar a detalle todas las coberturas del SSTR pero en general les estoy comentando eso y es importante sí es importante que lo tengan en los formatos no sé si van a hacerlo conmigo normalmente yo a veces hago el curso de accidentes e incidentes de trabajo ¿ya? y había un poquito hablo de enfermedades ocupacionales pero ojo que el tema de enfermedades ocupacionales lo van a hacer también en otra clase ¿ya? pero ahí les hablo en general formatería entonces hay una resolución ministerial cual ustedes la pueden descargar o si no capazes las puedo pasar ya la 050 2013 que es del Ministerio de Trabajo ¿ya? la pueden googlear si desean ¿ya? y en esa resolución aparecen todos los formatos referenciales ¿ya? entonces ustedes se van a dar cuenta que en los formatos por ejemplo de accidentes dice ¿cuántos trabajadores de la empresa tenían SCTR? entonces si yo tengo 50 trabajadores de 60 no capaz son 10 administrativos 50 que trabajan en campo en trabajos de alto riesgo los 50 deben estar asegurados por su SCTR porque me lo van a preguntar en el formato tiene que estar en mi formato de investigación de accidentes que después en algún momento puede entrar el MINTRA a revisar me van a preguntar si yo pongo que tengo 100 trabajadores y solo 20 tienen SCTR y de los cuales pues hay más que hacen actividades de alto riesgo entonces ahí tengo problemas ¿no? y lo pueden verificar fácilmente ¿no? pueden ver en plan si tienen o no tienen entonces es necesario ¿ya? entonces espero haber podido tener que haber absuelto tu duda si es necesario y sobre todo vuelvo a decir tienen que ser en trabajos de alto riesgo ¿ya? entonces eso básicamente igual van a verlos a más detalle en otra exposición para que ustedes puedan ver el tema de multas y otras cosas que les puedan servir para que ustedes lo congan pero va a depender mucho de la política de la empresa vuelvo a decir ¿no? si yo ingreso por ejemplo esa empresa de Namios tenía una política que decía nadie ingresa a capacitarse ni siquiera si no tiene el SCTR entonces ni modo pues ¿no? porque ya habíamos programado entonces nos nos obligaban teníamos que comprar el SCTR ¿no? cada uno veía cómo lo conseguía y lo tenía de un trato entonces eso es una política de la empresa eso es algo importante vamos a ver ahora en las diapositivas el tema de la política también ¿no? dentro del sistema entonces y está bien pues ¿no? porque ve que esas sus actividades son alto riesgo entonces la empresa te obliga a comprar un seguro así ¿no? a ver es que me dices a ver yo estoy en una de construcción civil bueno que tiene el personal técnico sí deberían de tener un SCTR pero no siempre es cierto no siempre no siempre lo consideran y no siempre lo sacan pero sí deberían de tener un SCTR porque ustedes no están exentos de que pueda pasarles un accidente de trabajo al personal técnico también sé que a veces no lo consideran pero sí deberían de tener ¿ya? entonces eso es algo que tendrías que coordinar o quizás si tú deseas comprarte tu SCTR si es que no lo indican digamos en tu contrato pero debería ojo que tu empleador no sé no me especifica si es en el sector público o privado a veces en el sector privado pero en realidad aunque fuese en el sector público o en el sector privado deberían de considerar el seguro de SCTR a todos los trabajadores porque a cualquiera le podría ocurrir un accidente haciendo la revisión o la supervisión ¿no? entonces administra administrativos quizás no ojo si es que no ingresan a la obra pero si tú digamos eres una persona que está dentro de la obra y haces supervisión constante sí deberías de tener administrativos quizás no no necesariamente los administrativos ojo porque puede ser que no estén dentro de pero sí al residente al personal técnico que elabora al prevencionista ¿no? sí se debería sí se debería de considerar ¿no? y bueno es importante entonces el empleador tiene la obligación la obligación de poder contratar ese seguro es importante que lo tengan en consideración incluir no en todo caso dentro de su pago o deducirlo no lo sé pero es una obligación deben de tener es una exigencia del empleador ¿ya? bueno entonces a ver ya me distraje un poco les había indicado estábamos hablando un poco de algunas definiciones ¿ya? riesgos probabilidad que se materialicen las determinadas condiciones y genera daños a las personas equipo y ambiente ¿ya? y riesgo laboral es la probabilidad de que la exposición a un riesgo o proceso peligroso cause enfermedad o lesión ¿no? entonces vamos a ir viendo a detalle todas estas definiciones para que os vayan quedando muy claras ¿no? entonces ya hemos visto que peligro ya es posible ¿no? mientras nosotros no nos acerquemos al peligro no vamos a tener ningún riesgo pero si nosotros nos acercamos a un peligro entonces definitivamente va a ser potencialmente un riesgo lo de ello como hemos visto el riesgo laboral es la exposición definitivamente dentro de mi trabajo algún riesgo en este caso algún algún o algún proceso peligroso que pueda causar un accidente o una enfermedad o una enfermedad o una enfermedad eso es un poco importante para que lo vayan viendo y quede claro ¿no? bueno algunos ejemplos en definiciones por ejemplo como los riesgos biológicos se habla del virus ya hablando específicamente del coronavirus no es una enfermedad respiratoria causada por el SARS-CoV-2 pero hablándolo en definición ¿ya? bueno luego de ello y esto es importante que lo recuerden porque esto lo vamos a ver ahora el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo ¿qué es esto? ¿qué es nuestro sistema de gestión de seguridad en el trabajo? es un conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una política objetos de seguridad y su objetivo de seguridad salud en el trabajo mecanismos y acciones necesarias para alcanzar dichos objetivos estando relacionados con el concepto de responsabilidad social ¿no? empresarial en el orden de crear conciencia ya de las condiciones laborales ¿ya? mejorando la calidad de vida promoviendo la competitividad de los empleadores en el mercado ahora lo vamos a ver a detalle ya en la siguiente diapositiva ahora es importante recordar también que existe una evolución en la normativa de la seguridad de salud en el trabajo ¿no? la primera ley que vamos a encontrar que es la ley primigenia ¿no? acá en el Perú es la 29783 la de seguridad de salud en el trabajo que fue aprobada en el 2011 ¿ya? en el 2012 se dio el reglamento de la ley de seguridad de salud en el trabajo ya lo habíamos indicado luego de ello han habido varias modificaciones pero no de todos los artículos a veces una de las más grandes fue la ley la ley 30222 donde se hicieron varias modificaciones ya este de la ley 29783 y su decreto supremo igual ¿no? el reglamento de la ley se modificó ¿no? el 10 el 6 el 12 el 14 bueno ¿ya? luego de eso tenemos el decreto supremo 016 2016 que también se modificó este el reglamento de la ley no se olviden que existe la ley y el reglamento ya en el 2019 ya este se hicieron modificatorias un bien de otros artículos en el 2020 también ¿no? acá en el 27 y el 77 la verdad han habido sí algunas modificaciones de algunos artículos específicos pero la más grande ha sido esta ¿no? la 3222 igual ustedes pueden googlearla ya y aparecen digamos lo vamos a ver un poco para que ustedes algunas comparaciones de lo que dice la ley y la modificatoria ¿no? algunas cuantas para que ustedes puedan ver ¿ya? bueno ahora entramos porque ya hemos visto este el preámbulo de lo que respecta al curso luego de eso entramos ya a lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ¿ya? entonces este sistema está compuesto ya de 5 elementos importantes la política de seguridad de sistema de gestión ya que es el compromiso de la alta dirección de una organización con la seguridad y salud en el trabajo luego les voy a mostrar un modelo de política ¿ya? pero ahí vemos este en este caso como les digo el compromiso de la empresa ¿ya? luego vemos la organización ¿no? todos tienen una función y una responsabilidad dentro de nuestro sistema de gestión de seguridad ¿no? desde la alta dirección o sea en este caso estamos hablando desde el empleador ¿no? jefe jefe ¿no? hasta el último trabajador ¿no? la parte de la organización luego vamos a tener la planificación ¿no? elaborar pues todo la línea base objetivos adquisición de las contribuciones planificar bueno desarrollo y aplicación evaluación también establecer procedimientos de evaluación supervisar identificando fallas y deficiencias adoptar medidas preventivas y correctivas investigar accidentes incidentes ¿no? auditorías y otros ¿no? y finalmente en una palabra que me imagino ustedes lo han escuchado antes el tema de la mejora continua ¿no? vigilancia del sistema la revisión de procedimientos si hubiesen cambios en la base a las normas que se hayan ejecutado ¿no? recuerden que las normas van modificándose ¿ya? y los objetivos que se alcancen pues ¿no? en nuestro sistema general ¿ya? ahora vamos a desglosar y vamos a ver a detalle un poco cada uno de estos cinco elementos ¿ya? para empezar la política ¿ya? ¿qué es para empezar la política? ya les había indicado nuestro compromiso que va a tener la empresa ya les había dado una idea aline con el ejemplo que les dije que les comenté que la política de la empresa ¿no? en la que nosotros hicimos esa capacitación decía ¿no? que las personas que se capacitan deben de tener los CSTR y pues obviamente tenían niveles muy altos en el tema de seguridad ¿no? que están muy bien ¿no? entonces eso es parte ya de la empresa ¿no? no todas son iguales ¿no? hay empresas que no son tan no les importa tanto el tema de seguridad ¿no? pero por eso les digo a depender de la alta dirección del empleado ¿ya? ¿qué dice la política? tiene que ser específica para la organización ¿ya? apropiada a su tamaño y naturaleza de actividades concisa redactada con claridad echada ¿no? hacerse efectiva mediante pues la firma del empleador tiene que estar y debe ser más bien difundida y accesible a todos los trabajadores se debe actualizar periódicamente ¿ya? y bueno ponerse a disposición de quien la solicite ¿ya? entonces eso lo estamos indicando aquí ¿no? específica propiedad concisa firmada difundida y accesible ¿no? ya el empleador en consulta con los trabajadores pone prescrito la política ¿ya? nuestra política aquí les pongo un ejemplo muy simple de una empresa de cerámicas ahí está y pone en política de seguridad de salud en el trabajo cerámicas del Perú S.A. empresa fabricante y comercializadores de pisos como de la protección de la vida y la salud de su personal y terceros para ello cuenta con medidas para prevenir los peligros de salud ¿ya? y accidentes en concordancia con la normatividad por lo tanto reconoce que la prevención y control de accidentes y demás eventos indeseados es responsabilidad de todos la identificación de los peligros evaluación y control de los riesgos es seguridad y salud en el trabajo disculpen de seguridad y seguridad en el trabajo es su prioridad y el cumplimiento de la normativa legal aplicable es fundamental en sus operaciones ¿no? y al final debe de estar firmada por el gerente general en este caso ahí con el Juan Pérez y debería colocarse adicionalmente la fecha ¿no? fecha de la normativa tanga diciembre del 2021 entonces es bueno también que se actualice ¿no? puede ser de un año al otro tanga diciembre del 2022 que es el siguiente año ¿no? normalmente todos los documentos no todos pero varios de los documentos del sistema el IPER los planes ya se pueden actualizar una vez al año o ya y ahí lo van a ir viendo con un tiempo cuando cambie algún elemento de sistema si se incorpora un equipo si se incorporan unos trabajos todo ello puede generar que cambie también nuestro sistema ¿no? entonces eso puede generar que varíe todos nuestros elementos de nuestro sistema entonces es importante recordar ¿ya? que no anualmente se puede hacer la modificación para que esté siempre actualizado ¿ya? ahora les había hablado de cinco puntos ya vimos la política vamos a ver la organización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ¿ya? había indicado que el empleador asume liderazgo y compromiso establece los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo y adopta las medidas sobre lo que es la capacitación en la seguridad y salud en el trabajo también implementa los registros y la documentación del sistema también el empleador debe de constituir el comité de seguridad y salud en el trabajo o en su defecto un supervisor que vamos a ver a detalle más adelante de qué se trata elaborar el reglamento interno ya de seguridad y organizar un servicio propio común a varios empleadores ya pues en el tema de prevención entonces este esto un poco en el tema de lo que es la organización ¿ya? luego vamos a ver lo que es la planificación y aplicación del sistema ya les había indicado que al inicio podemos hacer una línea base de nuestro sistema viendo lo que es el diagnóstico o sea cómo estamos actualmente vemos las normas ¿no? los resultados que tenemos y las normas correspondientes al tema de seguridad y la información debe ser accesible a todos en organizaciones lineales ¿ya? luego de ello planificamos cumplimos las disposiciones de prevención para mejorar el desempeño laboral de manera segura y mantener todos los procesos correspondientes no puede ser en obras en una empresa en lo que corresponde tienen que ser seguros y saludables para las personas tenemos que establecer objetivos de planificación ¿no? centrarnos en los logros específicos tienen que ser realistas y posibles de aplicar y finalmente dentro de todo este tema de planificación ver el tema de gestión de riesgos identificar prevenir controlar mejora continua ¿no? respuesta a situaciones de emergencia adquisiciones participación de los trabajadores y así entonces es importante la planificación en general ya dentro del sistema ¿no? luego también es importante la evaluación ¿no? la evaluación se refiere a varios elementos ¿no? el tema de las auditorías ya que normalmente se tiene que considerar y eso está dentro del sistema está dentro de los formatos que nos solicita el MINDRA ya entonces debe haber unas auditorías procedimientos de la evaluación dice objeto de supervisión y la investigación de accidentes y enfermedades ocupacionales e incidentes eso también entonces eso nos permite evaluar si tenemos problemas en nuestro sistema y si hubiese sí nosotros podemos mejorar ¿no? y ahí vamos a la mejora continua ¿ya? entonces igual la mejora continua nos permite ver si están correctos nuestros activos de sistema ya verificar los resultados del IPER ¿no? los resultados de la supervisión ¿no? investigación de accidentes e incidentes también estaría contemplado ¿ya? ustedes van a ver que casi todos los procesos nos van a decir o nos van a revitir el tema de la mejora continua ¿no? recomendaciones auditoriales internas muy externas recomendaciones del comité no se olviden de seguridad en el trabajo que son la conformación de las personas lo vamos a ver igual más adelante que se encargan en una obra en una empresa el comité no se olvide ya de hacer todo el tema este digamos de la recomendación fiscalización de lo que fuese ya en el tema de seguridad y salud en el trabajo pero en la empresa en la obra en lo que corresponda ¿no? cambios en las normas legales si hubiese el caso ¿no? resultados de inspecciones acuerdos de actos de trabajo ¿no? entonces la mejora continua en realidad va inmersa en muchos de los procesos del sistema ¿ya? entonces ahí vemos varios los accidentes ¿no? vamos viendo las supervisiones entonces está inmerso en casi todos estos elementos ¿ya? ahora ¿qué es lo que me permite la supervisión? identificar fallas o deficiencias en el sistema adoptar medidas preventivas y correctivas para eliminar y controlar peligros intercambiar pues información sobre los resultados en nuestro sistema de seguridad del trabajo determinar si las medidas de prevención y control son eficaces y bueno ¿no? es servir de base para adoptar pues decisiones en las mejoras en nuestro sistema de gestión de seguridad y sistema del trabajo ¿ya? ahora respecto al tema de las auditorías ya no lo van a ver a detalle en una clase específica de auditorías pero en general ya hay una obligación de hacer auditorías en todas las empresas de esas obras sistemas en general ¿ya? las auditorías periódicas se realizan con la finalidad de comprobar si el sistema justamente se ha aplicado es adecuado es eficaz ¿no? normalmente algunas de las auditorías por lo menos las externas se realizan por auditores independientes que nos ayudan en la mejora continua ¿ya? y deben ser registrados ¿ya? en la consulta sobre la selección de auditor en todas las fases ya se requiere la participación de los trabajadores y de sus representantes siempre va a ser así cuando venga un inspector cuando venga un auditor en todas las fases va a haber participación de los trabajadores ¿ya? del empleador de los trabajadores de los participantes porque los auditores lo que buscan es encontrar si hay alguna falla en el sistema es lo mismo que los inspectores buscan encontrar si hay algún problema o alguna falla en nuestro sistema de seguridad para mejorar y en caso que fuera una falla muy grande para si es que fuese el caso considerarse la multa que corresponda ¿no? entonces esto lo van a ver igual a detalle en otro curso pero es importante que lo sepan ¿no? el tema de auditorías aquí les he hecho un pequeño extracto por lo que veo sí un poco para que ustedes lo tengan en cuenta sobre la periodicidad de las auditorías y la elección del auditor ¿ya? los empleadores que realizan actividades de riesgo ¿ya? hay un listado de enfermedades en este caso disculpen de actividades de alto riesgo ¿ya? y sus normas modificatorias deben realizar auditorías al sistema ¿ya? cada dos años si no fuesen de alto riesgo tres años ¿ya? los empleadores que cuentan hasta con diez trabajadores si no es una actividad de alto riesgo solo cuando la inspección de trabajo lo ordena y me indica ¿no? para los fines del reglamento el empleador debería de elegir un auditor inscrito en un registro este registro es un registro que aparece en el gobierno regional en el ministro de trabajo disculpen donde ellos tienen inscritos a los auditores ¿ya? los niveles de riesgo y los resultados de las inspecciones de la autoridad si fue el caso entre los otros criterios pues para la idea es que se garantice que sea una persona idónea ¿no? una persona que se pueda digamos manipular los auditores justamente son personas que tienen un alto nivel de ética y todo tiene varios digamos este ¿cuál es como principios específicos de auditores ¿no? así como hemos visto los principios del sistema también existen varios principios que ellos necesitan para ser auditores ¿no? el tema ético de integridad ¿no? entonces es importante la elección del auditor ¿ya? bueno entonces volviendo al tema de lo que estamos conversando del sistema vamos a ver cuál es la documentación importante que debe tener nuestro sistema de gestión de seguridad y de seguridad de trabajo recordar que en el artículo 35 de la ley nos indica cuál es la documentación ya se los voy a indicar vamos a les voy a mostrar a ver vamos a minimizar esto y les voy a mostrar cuál es el artículo 35 a ver a ver seguridad las soluciones voy a compartir esta es la resolución de ministerio 050 ¿ya? y este aquí vamos a encontrar en el artículo 33, 34 y 35 se ve todo el tema de documentación del sistema y otros elementos importantes ya de justamente nuestro sistema en general entonces estos son y los muestro para que ustedes no no me vayan a dudar ya los registros obligatorios del sistema registros de accidentes de trabajo enfermedades ocupacionales incidentes peligrosos y otros incidentes que deben constar en la investigación y las medidas correctivas es uno exámenes médicos ocupacionales monitoreo de agentes físicos químicos biológicos psicosociales y factores desergonómicos inspecciones internas estadísticas de seguridad y salud equipos de seguridad y emergencia inducción capacitación los registros de entrenamiento simulacros de emergencia y lo que son las auditorías ¿ya? y este bueno el artículo 35 habla sobre la exhibición de los registros ¿no? habla de las enfermedades ocupación eso lo vamos a ver más adelante ya vamos a ver otra dejo la exposición principal vamos a compartir vamos a dejar de compartir y vamos a compartir ya aquí está entonces lo que les he leído es un extracto de esta resolución ministerial que luego vamos a volverlo a leer lo mismo ¿no? que habla un poco de este tema ¿ya? ahora la política y el IPER son documentos que se deben exhibir en un lugar visible dentro del centro de trabajo ¿ya? esto es importante lo vamos a ver igual más a detalle ¿ya? ahora tenemos también que dice el empleador asume liderazgo y compromisos ya lo hemos visto pero acá me indican algunos detalles más para que quede bien claro ¿no? el empleador debe delegar sus funciones y autoridad a un personal encargado del desarrollo y aplicación y resultados del sistema de gestión de seguridad en el trabajo ¿ya? esto no lo exime en un deber de prevención ese es el caso de desarcinamiento ¿qué significa esto? que yo empleador capaz soy un administrador ¿no? entonces yo no sé mucho de el tema de seguridad entonces ¿qué voy a hacer? voy a buscar a un especialista en seguridad que va a ser mi prevencionista voy a buscar personas que sepan del tema de seguridad porque yo no sé muy bien del tema entonces yo le delego algunas funciones y la autoridad necesaria para que pueda dedicarse y hacer que el lugar donde yo estoy se cuente con todas las medidas de seguridad ¿ya? por eso dice que también hay un tema de delegar funciones ¿no? pueden los empleadores pueden suscribir contratos por la pasión de servicios con terceros para la gestión implementación monitoreo y cumplimiento de disposiciones de la ley 29.78 ¿ya? bueno algunas responsabilidades realizar capacitaciones en C4 pueden ser más si yo le he puesto sí ¿no? ya en materia de seguridad adjuntar contratos de trabajo descripción y recomendaciones de seguridad brindar facilidades económicas o licencias para la participación en cursos de formación en seguridad y elaborar pues mapas de riesgo ¿no? todo lo que corresponda a los formatos del sistema ya donde se involucren a los trabajadores con el comité de seguridad y según el trabajo ya con los trabajadores pueden también establecer los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo ya habíamos hablado sobre que dentro de los principios y siempre se van a dar cuenta que dentro de los principios están inmersos muchos estos elementos él lo dice ¿no? que dentro de los principios son la base para todos los artículos ¿no? entonces estamos viendo que me dicen que nosotros tenemos que trabajar con personas que tengan competencias necesarias para cada puesto ¿ya? entonces ¿eso qué significa? que yo por ejemplo soy una electricista ¿no? entonces no me voy a poder a trabajar digamos en fierrería se me ocurre porque yo no me he especializado en ese trabajo las competencias que yo tengo son como electricista tengo mi material especializado yo sé si hay instalaciones eléctricas sé todo el tema de seguridad relacionado al tema de electricidad pero no de la parte pues no capaz me dicen no tienes que ir a hacer fierrería pero yo no sé ¿no? puedo ayudar capaz como ayudante diría ¿no? pero no es mi competencia no estoy yo capacitada para eso entonces es importante y es por eso que ahora se les pide mucho a los trabajadores de construcción y general trabajadores debería de ser así que tengan certificados que los te demuestren que son competentes determinados trabajos ¿ya? y adicionalmente a eso establecer programas de capacitación y entrenamiento en la jornada laboral relacionado justo al sistema de salud de trabajo los registros que ya hemos visto ya ya los hemos indicado igual lo voy a indicar enfermedades ocupacionales exámenes médicos monitoreos de agentes físicos químicos biológicos inspecciones registro de equipos de inducción capacitación entrenamiento todos esos registros deben ser implementados pero sí hay una indicación que eso es en general ¿no? que cuando hay pequeñas y microempresas pueden haber algunas variaciones en la cantidad de registros que se puedan solicitar pero en realidad lo reglamentado es lo que está a mano izquierda ¿ya? ahora respecto al tema de investigación de accidentes y enfermedades excedentes ¿ya? recordarles si esto es una introducción breve nada más porque lo van a ver ya les he indicado más a detalle ya este me indican que la investigación de ellos ¿no? los accidentes y enfermedades excedentes y sus efectos en la seguridad y salud permiten identificar los factores de riesgo aquí en la organización ¿no? pues también vamos a ver en detalle las causas inmediatas ya que serían los actos y condiciones subestándares y las causas básicas que son los factores personales y factores de trabajo para que ustedes queden claro a qué me refiero con actos y condiciones subestándares son justamente los actos y condiciones donde las personas ponen en peligro digamos se ponen en peligro ¿no? esta palabra subestándares más que nada va aplicada a inseguros ¿no? como decir actos y condiciones inseguras ¿no? a eso se refiere subestándares ustedes escuchan está realizando un acto subestándares estamos hablando de que está realizando un acto inseguro pero técnicamente nosotros en seguridad lo vamos a ver con subestándares ¿ya? y causas básicas habla de factores personas y factores disculpen personales y factores de trabajo que ya habla específicamente de la persona ¿no? de uno como persona factor personal ¿no? vamos a verlo a detalle vuelvo a decir en estos cursos que vamos a ver por ejemplo de accidentes pero les indico ¿no? por ejemplo un factor personal es que y es por eso que a veces y ustedes saben cuando digamos falleció un familiar mío ¿no? muy directo hijo padre madre lo que fuese entonces hay un factor personal de uno en los que van a haber días en que vas a estar distraído vas a estar mal porque es un tema personal ¿no? imagínense hasta eso podríamos llegar a ese nivel deberíamos llegar y es por ello también pues que ustedes saben que hay un periodo de duelo en el que no debería de elaborar un trabajador si ha tenido ese inconveniente que está distraído no está muy bien ¿no? entonces a eso podría yo referirme con factores personales es un tema psicológico ojo podría ser otras cosas personales puede ser salud física no solo salud mental ¿no? factores de trabajo puede ser iluminación tantas cosas ¿no? y eso lo vamos a ver como digo detalles cuando veamos el otro curso ¿ya? pero es importante recordarlo para que ustedes lo tengan en cuenta cualquier diferencia de sistema de gestión dice para la planificación de la acción correctiva pertinente al final cuando ocurre un accidente en el formato vamos a ver que al final nos van a solicitar cuál va a ser la acción correctiva que se tiene que planificar para evitar que vuelva a suceder ¿ya? bueno entonces hemos visto lo importante de lo que es los registros y la documentación luego de ello vamos a tener lo que es el sistema constituido en el comité de seguridad y cero del trabajo o supervisor ¿qué quiere decir esto? la conformación y número de miembros del comité según el artículo 29 de la ley de seguridad y cero del trabajo ¿ya? que nos indica que las empresas que cuentan con 20 o más trabajadores tienen que constituir obligatoriamente un comité de seguridad y cero del trabajo ¿ya? entonces ahí vemos en la parte inferior ¿no? ahí me indica 20 o más trabajadores tienen que contar con su comité ¿ya? entonces este y si fuesen menos de 20 trabajadores se va a designar un supervisor de seguridad y salud en el trabajo ¿ya? ¿sí? quien será elegido por los trabajadores entre ellos ¿ya? entonces esa es otra opción si fuesen más de 20 tiene que ser un comité y si fuesen menos de 20 un supervisor ¿ya? los empleadores que cuenten con sindicatos mayoritarios van a incorporar un miembro de respectivo sindicato en calidad de observador ¿ya? bueno siguiendo con este tema aquí un poco un detalle ¿ya? vamos a tener algunas acciones de estas personas que van a ser los integrantes del comité presidente secretario y algunos miembros ¿ya? el presidente es elegido por el propio comité entre los representantes ¿ya? el secretario es el responsable de los servicios del sistema ¿no? o uno de los miembros del comité elegido consenso ¿ya? y bueno los miembros son los que son los demás integrantes del comité ¿no? el empleador recordemos que siempre es la figura que tiene que disponer convoca a todos los representantes de empleador y trabajadores y deciden quién va a ser el presidente secretario ¿ya? y recorden que el presidente va a convocar presidir y dirigir las reuniones del comité que tienen que ser una por lo menos al mes ordinaria pueden haber más extraordinarias ¿ya? así como cuando uno hace un consejo no sé y bueno pues no haces todos los meses tu reunión pero por ahí hay alguna reunión que se tuviese que hacer ¿no? adicional entonces eso significa que hacemos una extraordinaria también ¿ya? el secretario es el encargado de las labores administrativas ¿ya? y los otros miembros son los que aportan disculpen iniciativas propias ¿ya? en el personal del trabajador para ser tratadas en las sesiones ¿no? entonces en general para que ustedes tengan idea ¿ya? en el caso que fuesen menos de 20 trabajadores recuerden que es un supervisor elegido ¿ya? libro de notas tipo actos ¿no? siempre es bueno que tengas un libro de actos en cualquiera de los dos pasos ¿ya? si son 20 más trabajadores ¿ya? el comité ya les había indicado que el empleador designa se incorporan los miembros existe un acta de constitución si sale se registra el libro ¿ya? normalmente nosotros nos llamamos el comité paritario que es de 4 a 12 miembros ¿ya? que el mandato es de 1 a 2 años normalmente ¿ya? y en el acta de elección se registra en el acta de libro del comité ¿ya? a ver presidente secretario la primera bueno habla sobre la autoridad para las funciones ¿ya? los beneficios ¿ya? por ejemplo licencia con goce de haber para realizar labores de seguridad y salud de trabajo por 30 días al año a los miembros trabajadores para efectos legales los días de licencia se consideran efectivos ellos pueden tener licencias para hacer actividades relacionadas a seguridad tienen una protección contra despiden causado más adelante les voy a mostrar el detalle en la ley ¿ya? dentro de la ley lo establece ¿ya? pueden crear comisiones técnicas para tareas específicas y bueno los miembros recibirán capacitaciones dentro de la jornada laboral no es fuera ¿ya? normalmente es dentro de la jornada laboral antes se hacía afuera le digo antes cuando yo hace muchos muchos años creo que antes de que se publique la ley he trabajado en como se llama en el sector construcción y siempre se hacían fuera de la jornada laboral algunas de las participaciones de seguridad ¿no? pero actualmente se solicita que se incluyan dentro de la jornada laboral ¿ya? ahora funciones y responsabilidades del comité ¿ya? según el artículo 42 de la ley podemos obtener estos elementos conocer todos los documentos informes ¿ya? de trabajo y actividades del servicio del sistema ¿ya? toda la documentación deberían de conocerla aprobar el reglamento interno el programa anual de seguridad y salud en el trabajo aprobar la programación anual del servicio de seguridad en el trabajo participar en la elaboración aprobación evaluación de las políticas planes programas promoción todo lo que respecta a prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales ¿ya? aprobar el plan anual de capacitación promover una adecuada formación ¿no? vigilar el cumplimiento de la legislación las normas internas ¿no? bueno el reglamento interno que recuerden que eso deben de dar cuando uno ingresa al trabajo asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos instrucciones todo lo que corresponde al tema de técnicas que deben conocer y temas de seguridad ¿no? promover el compromiso la colaboración y participación de los trabajadores es importante recalcar que el comité es una de las primeras cosas que debe conformar el empleador dentro de su empresa de lo que puede ser porque si se dan cuenta miren se encargan de este varios varias de aprobar varios elementos ¿no? los planes participando ¿no? entonces es una de las primeras cosas que se debe de conformar ¿ya? realizar inspecciones periódicas en las instalaciones investigar causas de todos los incidentes accidentes y enfermedades ocupacionales que se está también vigilar ¿no? las medidas adoptadas en el sistema analizar incidentes accidentes y enfermedades ocupacionales colaborar con los servicios médicos y los auxilios supervisar los servicios de seguridad en el trabajo reportar dice accidentes mortales o incidentes peligrosos de manera inmediata ¿no? también apoyar en la investigación ya en el libro de actos se debe llevar el control de cumplimiento de los acuerdos ¿no? recuerden que al final de una sesión van a llegar a ciertos acuerdos tienen que verificar que esté correcto se tienen que reunir en forma ordinaria mensualmente ya les había dicho y extraordinaria si hubiese algún paso ¿no? ya el comité coordina sus actividades con el servicio de seguridad y salud en el trabajo ¿ya? entonces ya les había indicado este ahora luego de esto aparte del comité de seguridad ya hemos visto la importancia de liderazgo y compromiso de empleador todo lo que es la importancia de las competencias que deben tener los trabajadores ¿no? hemos visto los registros que importantes son todos los registros de nuestro sistema el comité de seguridad y salud en el trabajo o supervisión en el caso no se olviden ya y luego de ello vamos antes de terminar esta parte vamos a ver sobre el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo y bueno al final un poco el tema de la organización ¿ya? pero este es un punto también muy muy importante me dice las empresas con 20 o más trabajadores tienen que elaborar ya su reglamento interno de seguridad en el trabajo debiendo entregar una copia a cada trabajador ¿ya? esto deberían de tener este reglamento interno debe tener ciertos elementos ¿ya? como actividades de la empresa objetivos no alcances compromiso también está ahí la política atribuciones y obligaciones del empleador ¿no? el comité ¿no? los supervisores todos pues el caso los estándares de seguridad ya aquí me dan tres tipos ¿no? en operaciones en los servicios y actividades conexas en estándares de peligros existentes y riesgos y finalmente lo que es la respuesta a de emergencias realmente el reglamento interno es como un resumen de digamos que es un resumen de muchas de las actividades específicas que tienes en la empresa y este y bueno y otros elementos como el tema de la parte de emergencias ¿no? entonces este es bien completo y es bien extenso ¿ya? y por eso es importante que los trabajadores lo conozcan se les puede entregar toda esta información si ustedes buscan ya en la resolución ministerial que les estaba leyendo hace poco van a encontrar ya que un modelo de ese reglamento ¿ya? por ejemplo ahí vemos ahí está ese reglamento interno resumen ejecutivo y dice actividades de la empresa ¿no? objetivos y alcance bueno acá dice actividades que podría ser como el resumen objetivo ejecutivo objetivos y alcance sería acá ¿no? objetivos y alcance ¿sí? y así entonces todos esos elementos ahí les muestro un poco nada más ¿no? voy a se van a cansar mucho viéndolo lo podemos encontrar en esta resolución ministerial que antes del receso se las voy a pasar ¿ya? entonces ahí vemos miren dice por ejemplo en la parte de resumen nuestra empresa actividad público-privada y está razón social se ubica el rubro de ¿cuál es construcción? se me ocurre cuenta con cantidad de turnos ¿no? turno-nocturno diurno-nocturno o dos hasta tres turnos nuestra sede principal es de tres pisos y está ubicada en tal lugar ¿no? abarca un área construida de 100 metros cuadrados y se encuentra ubicada en la región de no sé Tama Lima Moquegua no sé donde corresponda la empresa entidad público-privada tendríamos que poner si es público-privada que es capaz entidad privada que tiene sucursales en Isla capaz en varias regiones del sur ¿no? en Arequipa este no sé no sé Arequipa Puno Tama Moquegua puede ser no lo sé entonces no sé nuestros principales insumos son y ahí considerar lo que corresponde ¿no? objetivos garantizar las condiciones de seguridad promover una cultura de prevención propiciar el mejoramiento de las condiciones de seguridad proteger las instalaciones y bienes estimular el desarrollo de la conciencia de la prevención y bueno todos los objetivos que corresponde se dan cuenta que de ahí ustedes pueden sacar por eso es importante que reinicen la resolución minisera 05-2013 porque ahí están todos los formatos referenciales con ello ustedes pueden armar su plan de seguridad y según el trabajo y su empresa ojo que son los formatos básicos son los registros obligatorios pero son básicos ¿no? obviamente ustedes que pueden colocar más cosas logotipo de la empresa si hubiese el caso de algún tipo de rotulación en cada uno de los de los de los elementos que tengan ¿no? si hay formato de accidentes y accidentes a veces le colocan una resolución ¿no? número de formato tanto ¿no? le ponen algún rótulo para saber qué número de anexo es o sea anexo tanto bueno entonces es importante que ustedes lo tengan en cuenta que igual estos son los formatos básicos pueden ser mejorados pero no no pueden ser menos de lo que existe en esta resolución ministerial ¿ya? tiene que ser mejor y bueno finalmente ya para terminar el tema del sistema algunos elementos de la organización recordarles y vamos a verlo igual a detalle en un ratito un poco lo que es algunos de estos elementos el hiper por ejemplo vamos a ver hiper o hiper se le ponen a veces desarrollo de programas de mejora de prácticas de trabajo adaptación de trabajo de trabajadores vigilancia de factores y prácticas de trabajo asesoramiento de la salud rehabilitación profesional organización de otros auxilios diseño de lugares de trabajo vigilancia de la salud de trabajadores difusión de información del sistema análisis de accidentes y enfermedades se dan cuenta que hay algunos elementos que pueden ser repetitivos en el sistema ¿ya? pero es parte en general por eso dice de la organización organización organizar un servicio de sistema propio a varios empleadores ¿ya? con una función preventiva esa es la idea ya les había indicado con estos dos o tres diapositivos terminamos la primera parte ¿ya? sobre la documentación que es tener el sistema en el artículo 32 y 33 ahí está igual disculpen en el artículo 33 les he indicado este es el 32 no lo hemos visto en el en el gráfico anterior disculpen la resolución ministerial solo está el artículo 33 34 35 el 32 ¿qué dice? habla también de la documentación del sistema ya dice que debe tener la política y objetivos en materia de seguridad y seguridad y seguridad y trabajo ya lo hemos visto ¿ya? el reglamento interno que también lo hemos visto ahora en términos muy generales la identificación de peligros evaluación de peligros y sus medidas de control eso lo vamos a ver ahora el hiper ¿ya? el mapa de riesgo que lo vamos a ver ahora ya después del receso la planificación de la actividad preventiva ya que ya lo hemos visto un poco el tema de planificación y el programa manual de seguridad y seguridad y seguridad y seguridad y seguridad y seguridad la documentación referida pues nos dice a los incisos A y C que serían política y hiper ya debe ser exhibida en un lugar visible ¿ya? eso es importante recordarles el hiper debe ser el lugar visible la política también también el mapa de riesgos debería ser en un lugar visible va a depender del inspector a veces ellos si te obligan que tengas todo visible ¿ya? lo debería el artículo 33 ya lo hemos revisado ¿no? ya no lo voy a volver a leer porque se van a se me van a aburrir recordemos que los 32, 33, 24, 35 hablan sobre el tema del sistema y la formatería ya esto también es lo mismo que el anterior sobre la organización del sistema ya ya les he indicado esta resolución ministerial que se las voy a pasar ahorita y ahorita ahorita vamos al receso pero antes les quiero pasar porque de aquí ya sí y aquí estamos poco más de la mitad de la exposición a ver jóvenes les voy a pasar la resolución ministerial para que la tengan ¿ya? es importante que la revisen la puedan ir leyendo porque les va a servir mucho esta resolución ministerial y no la han actualizado desde el 2013 ¿ya? esos son los formatos referenciales que les voy a pasar ahora antes de usar el acceso y de ahí empezamos o retomamos el tema del IPER vuelvo a decir es muy general les voy a explicar porque lo van a ver más específico y lo van a practicar van a hacer talleres van a hacer este todo lo que necesiten para que puedan entenderlo y aprenderlo correctamente a ver directiva les voy a pasar RM 050 listo listo a ver jóvenes si me pueden confirmar si llegó correctamente la resolución ministerial 050 aquí dice que ya les envié el archivo correctamente a ver si me pueden confirmar por favor si me pueden ir a analizar si está correcto para poder si no voy a remitir jóvenes ¿alguien me puede decir si llegó bien? a ver Jorge y Ricardo me confirman que sí José me dice que no a ver si Jorge o Ricardo podrían por favor remitirla sé que deben tener un grupo de WhatsApp ya a sus compañeros si no lo han generado creo que ya deben de haberlo generado el grupo aprovechen estos minutos que les doy cinco minutos de receso para que se comuniquen por el chat porque sé que a veces en la primera clase no todos están en el grupo entonces para que se puedan agregar siempre tienen ustedes un grupo de WhatsApp es necesario que lo tengan para la información que necesiten ya listo veo que si les llegó si hay alguno que no le ha llegado entonces como les digo para que lo puedan publicar en su grupo de WhatsApp y lo tengan es importante que tengan esa información ya les va a servir un montón ya voy a volverle a enviar de todas formas ahí está lo voy a volver a enviar de todas formas y pásenla por favor a sus compañeros a ver porque si pasa ya me ha pasado varias veces que llega algunos y no sé por qué llamamos la clase del día de hoy a ver estábamos ingresando a lo que corresponde a lo que es el hiper ya que significa identificación de peligros y evaluación de riesgos ya listo entonces este hiper ya es importante para que ustedes puedan identificar las actividades que existen en su empresa en este caso estamos viendo actividades en una obra y según las actividades que ustedes ver los peligros riesgos consecuencias a los riesgos o bueno entre el peligro y el riesgo y las medidas de control implementar ya ahora yo les estoy mostrando un hiper que se elaboró para un gobierno regional ya es según su matriz ahora yo les voy a comentar que existen diversos tipos de matriz existen ya existe la matriz relacionada a puede ser que se la se la se le indique alguna institución específica o la empresa donde ustedes estén trabajando o si les dan la opción de utilizar otra matriz también pueden buscar la matriz del hiper que está en la resolución ministerial que les acabo de pasar la 050 donde existen tres diversos tipos de forma de elaboramiento ya entonces eso se lo van a explicar de todas formas en la clase hiper los tipos de matrices esto es como le digo no es igual a ninguna de esas tres es una específica que nos dieron para desarrollar según la entidad que necesitaba ya entonces pero hay varios tipos de hiper si hay varios ya pero cada uno tiene o bueno al final todos tienen esto la destrucción del peligro que es por la consecuencia y las medidas de control implementar adicionalmente puede ser que en algunas se encuentre normatividad por ejemplo una columna donde se indique que norma se aplica a tal ¿no? entonces puede ser si yo estoy viendo señalización entonces pongo norma técnica peruana es en donde se ve el tema de señalización o si estoy viendo por ejemplo no sé excavaciones o algún tema de obras no sé en construcción para mí en materia de seguridad en construcción me voy a la G050 de reglamento nacional de edificaciones ¿no? que habla de seguridad y salud ¿no? entonces esas cosas ya son normas específicas relacionadas a la actividad que yo estoy realizando que me pueden pedir en edificio ¿ya? entonces hay cosas que les pueden como no les pueden pedir ¿no? eso va a depender mucho y ustedes lo pueden indicar ¿no? como les digo van a tener una clase específicamente de edificio donde bueno capaz conmigo no lo sé yo he hecho en algún momento ¿no? pero hay otros docentes que normalmente la hacen ¿ya? bueno obras provisionales por ejemplo ahí les muestro ¿no? ahí vamos a identificar les voy a mostrar un poco para que ustedes tengan idea ¿ya? que es en general lo que van a ver en un hiper entonces estamos viendo las actividades por ejemplo la corte la caseta el cerco modernización de maquinarias y luego algunos en materia de seguridad que aparecen dentro de las actividades del cliente ¿no? equipos de protección individual colectiva temporal señalización capacitación ¿no? y bueno recursos de respuesta de emergencias ¿cuál sería mi peligro? por ejemplo en el caso del cartel superficies irregulares puede ser ¿ya? o trabajos prolongados con flexión o falta de señalización no lo sé riesgo ¿no? si tengo una superficie irregular caída de persona al mismo nivel o a desnivel ¿no? entonces si yo estoy en un lugar y es así no puedo caerme ¿no? ¿cuál sería la consecuencia? golpes por caídas ¿no? capaz en el caso de trabajos de flexión ahí dice tensión muscular que puede generar fatiga o dolor de coño en la región cervical ¿no? y así golpes en manos pies ¿no? sobre esfuerzos si fuese falta de señalización ¿no? dice señales que afectan la percepción y falta de indicación de ejecución de trabajos atropellos colisiones no bueno entonces estamos viendo el peligro el riesgo y la consecuencia y cuál sería la medida de control implementar uso adecuado de PPS ¿no? charlas sobre posturas anatómicas para el caso de trabajo sin infección uso adecuado de PPS inspección de herramientas manuales medidas de inducción en la ejecución de trabajos de ergonomía señalización de maquinarios de mallas de seguridad ¿no? evitar exposición a rayos solares en el caso de exposición solar contiene calor ¿no? entonces hay capas que podría ser evitar la exposición directa ¿no? se puede utilizar elementos como ¿no? no puedes gorros ¿no? sino que ellos utilizan otro tipo de elementos pero por un decir ¿no? entonces todo eso me va a llevar al final a ver qué cosa voy a hacer para evitar ¿no? estos estos riesgos y que pasen estos accidentes ¿ya? o enfermedades ocupacionales igual acá ¿no? por ejemplo en algunos temas de seguridad y de falta de equipo de protección o de señalización de seguridad o de capacitación que puede generar accidentes al personal ¿no? y bueno puede generar hasta la muerte nos vemos golpes ¿no? atropellos muerte ¿no? entonces revisión de equipo de protección señalización capacitación bueno lo que ustedes vean por conveniente en este hiper se 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 consideró un tema numérico y la verdad creo que no tengo la matriz de este hiper si es esta que está acá me parece que sí creo que esta es la matriz para depender ustedes pueden este revisar según la matriz porque no todas son iguales vuelvo a decir acá vemos que en esta matriz por ejemplo vamos a ver una parte nada más este 8 ¿qué significa? ¿cuál es el 8? yo veo del 1 al 25 en esta matriz el 8 es este vemos que es fatal y podría suceder ¿no? esta es mi severidad fatal o sea que puede ser si pues es fatal puede ser la muerte ¿no? y puede ha sucedido es como es raro que suceda si no sucede bien se da cuenta que casi no va a suceder en verde en amarillo en rojo el que está considerando el número que si podría suceder y es fatal 8 ¿no? entonces ahí van a su matriz y colocan en las matrices que aparecen en la resolución ministerial está al revés me parece que los rojos son los números más altos y los verdes los más bajos si no me equivoco ya entonces vuelvo a decir ustedes tienen que leerlo según su matriz según lo que les solicito ¿ya? entonces y ahí van marcando entonces normalmente el color rojo suele ser grave pues ¿no? fatal y el verde si como un semáforo no pasa ¿no? el rojo no pasa ¿no? es similar es la idea en el tema de los hiper ya la consideración que se utiliza ¿ya? entonces ustedes revisenlo igual pero va a haber un curso específico donde van a aprender y van a ser hiper ya para que ustedes lo puedan trabajar ¿ya? entonces en general esto es el hiper para que ustedes lo conozcan tengan una idea son las actividades de la empresa o las actividades de la obra y todo ¿no? su descripción de peligro riesgo consecuencia y sus medidas de control a implementar ¿ya? luego de ello tenemos el mapa de riesgos que también lo van a encontrar en su resolución ministerial 05 2013 recuerden que no es bueno no lo dicen como obligatorio pero sí les recomiendo que también porque muchos inspectores lo solicitan se exhiba dentro de las instalaciones de la empresa ¿ya? el mapa de riesgo me indica las zonas en un tema de señalización las zonas de riesgo que puede haber dentro de mi empresa por ejemplo este que lo tienen ya ustedes es un mapa de riesgos de una lavandería industrial entonces este mapa de riesgo vemos que tiene tres tipos de señalización una es la señalización de obligación que es de azul la otra es la señalización amarilla con negro la otra es azul con blanco la obligación la de amarillo con negro que es la de atención y la de rojo con un símbolo que es prohibición que la estamos viendo entonces muchos de ustedes ya las conocen ya para los que no las conocen ahí les estoy indicando no sé si habrá alguna clase donde especifiquen o les muestren específicamente el tema de la señalización ya pero si ustedes lo necesitan o lo quieren encontrar lo pueden buscar en la norma técnica peruana ya aparte de esta señalización podemos encontrar otras no se miren las que son relacionadas a lo que son salidas de emergencia que son las verdes con blanco ya o podemos encontrar las otras relacionadas a equipos contra incendio que son también como la de extintor que ustedes seguro conocen las que ven aquí ya entonces hay varios tipos de señales que podemos encontrar y que deben de ustedes de conocer ya entonces dentro de las detención tenemos tres cuidado piso resbaloso cuidado con sus manos y cuidado balones de gas ya entonces como las están identificando recuerden que esta es una lavandería industrial ya la están colocando en la zona de la lavandería mira que se entiende totalmente porque es piso resbaloso en la zona de planchado y secado hay una cuidado con sus manos y en la zona de embalaje dice cuidado porque hay balones de gas y adicionalmente ahí está prohibido hacer fuego porque hay balones de gas entonces se entiende totalmente y también es una señalización de piso resbaloso toda la parte de la lavandería y esta parte de embalaje bueno de ahí tenemos todas las de obligación ya acá hay un error mira dice cuidado balones de gas debería decir obligación de utilizar digamos un equipo de protección mamelucos algo así es el nombre de la señalética uso obligatorio de protección auditiva de botas de seguridad de guantes de seguridad de protección ocular y de mascarilla esta está cerrada es una obligación de usar un mamelucos o algo así entonces todas las obligaciones las vamos a encontrar en todos lados en todas las áreas vemos en la lavandería me obligan a usar guantes zapatos justamente de seguridad guantes o botas de seguridad y me obligan a usar también la protección auditiva igual en el área de planchado y secado me obligan a usar la protección auditiva en el área de laboratorio es solamente guantes guantes zapatos el mameluco los lentes protección ocular y me están obligando la mascarilla en esta zona de laboratorio y finalmente en la zona de embalaje donde solo son como obligatorios me están considerando las botas de seguridad se dan cuenta las botas están en todas las áreas acá no bueno en planchado y secado no me las han puesto pero casi todas las áreas entonces se dan cuenta lo importante que es el mapa de riesgos para nosotros determinar qué es lo que yo necesito hacerlo qué es lo que debo usar en qué tengo que tener cuidado entonces eso ustedes deben de reconocer y saber cuáles son de obligación cuáles son de atención cuáles son de prevención o de lucha contra primeros incendios mejor lucha contra incendios o de primeros auxilios prohibición que se saca ustedes tienen que saber identificarlas y para poder proponerlas en los mapas de riesgos jóvenes es importante ya entonces no se olviden después del hiper tenemos el mapa de riesgos y aquí les muestro un mapa de riesgos muy simple de una obra que se hizo ya entonces aquí por ejemplo solo se utilizaron y ahí faltaban algunas señales que se consideran donde están los extintores porque en este momento de la ejecución de esta plataforma en esta obra todo era en blanco no había mucho no había no tendría sentido que no hay nada colocar por ejemplo no son aseguras no pero si podría ser punto de reunión no o podría ser estas que son cuidado donde están trabajando atención porque en una zona había obstáculos cuidado con sus manos estaban quizás habilitando acá el fierro ¿no? han tenido obstáculos en el almacén quizás sustancias de materiales inflamables y así o sea ustedes tienen que proponer según la realidad de su empresa de su obra de el lugar donde ustedes estén trabajando ¿ya? eso es importante recordar ahora esto ya lo habíamos conversado en el artículo 34 35 34 de nuestra ley que me dice cuál es el tiempo de conservación de los registros para lo que es enfermedades ocupacionales es la mayor cantidad de años 20 años debemos tener los registros de enfermedades ocupacionales en lo que respecta accidentes de trabajo accidentes peligrosos son 10 años y otros registros investigaciones exámenes médicos monitoreos físicos inspecciones todo eso adicional capacitaciones cinco años ¿ya? entonces ese es el tiempo de conservación de los registros ya no nos olvidemos 20 años enfermedades 10 años accidentes y los demás registros del sistema cinco años así lo dice la ley ¿ya? bueno los registros se deben contener ya la información mínima establecida en los formatos que aprueba el Ministerio de Trabajo y Producción de Empleo mediante la resolución Ministerial ¿ya? debe existir registros activos que son los eventos de los últimos 12 meses o el último año y los pasivos que luego de que tú has hecho 12 meses ya los puedes guardar ¿no? los puedes conservar si por ejemplo viene un inspector y te pide necesito los registros de hace dos años entonces tú puedes solicitar un plazo considerable le dice un plazo razonable para presentarlo no es que en ese momento pero si el supervisor viene y te dice necesito el registro de los últimos seis meses o del último año tienes que entregarle en un momento todos los registros ¿ya? todos los registros de sistemas te dice pierda las capacitaciones pierda las enfermedades necesitas entregarlo ¿ya? porque lo dice la ley ¿ya? no es que yo lo diga y lo dice la redireta no le indica ¿ya? bueno a ver ¿cuál es la revisión que se debe hacer por la dirección? dice la dirección de la empresa debe revisar y tomar acciones ya sobre los aspectos más relevantes del sistema relacionado a objetivos de la empresa ya lo hemos visto resultados de las actividades del IPER o IPER-C ya lo hemos visto resultados de la supervisión y medición de la eficiencia ya ya hemos visto también investigación de accidentes y enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo también ya recomendaciones en las auditorías y evaluaciones hemos hablado un poco también de eso recomendaciones también no se olviden ¿no? de las personas encargadas de hacer pues el consejo ¿no? ya de la seguridad y salud de trabajo ¿ya? los cambios y el comité el consejo o el supervisor en caso de que sean menos de 20 no se olviden comités ¿ya? cambios de las normas legales resultados de las inspecciones y bueno acuerdos que se consideren ¿no? entonces estamos repitiendo varios de los elementos que hemos visto el día de hoy en la exposición ¿ya? ahora vamos a ver cuáles son los derechos y obligaciones del empleado con esto ya casi estamos terminando a ver todo el tema del sistema luego de ello vamos a ver un poco sobre lo que son las inspecciones en ese trabajo y con eso estamos terminando la sesión del día de hoy joven ¿ya? si por ahí hay alguna consulta igual ¿no? de algunos minutos me avisan me indican ¿ya? ahora ¿cuáles son los derechos de obligaciones de obligaciones del empleado ¿ya? para empezar garantizar el sistema nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo ya que es una responsabilidad conocida y aceptada en todos los niveles de la organización ya hemos visto que él es el responsable tiene que ver la parte es un compromiso de parte del empleador ver o del arco del tema de la seguridad ¿ya? define y comunica a los trabajadores del departamento o área ¿ya? que hiper relacionados a la seguridad y salud en el trabajo ¿ya? entonces ya eso también ¿no? tiene que estar en constante comunicación con los trabajadores y si no ya les había dicho que el hiper debería estar publicado para que los trabajadores puedan conocer las actividades y todo ¿no? ¿qué puede pasarles? ¿cuáles son sus medidas preventivas? disponer de una supervisión efectiva según sea necesario para asegurar la protección ya de la seguridad y salud en el trabajo entonces igual ¿no? una persona que haga una supervisión correspondiente promueve la cooperación y comunicación entre el personal ya lo habíamos dicho también ¿no? entonces tiene que haber un tema de cooperación que es uno de los principios que hemos visto al inicio ¿ya? que el empleador debe cooperar y él con el trabajador y el trabajador a su descendiente ¿ya? cumplir los principios del sistema en el artículo 18 de la ley y en los programas voluntarios del sistema la seguridad según el trabajo que aporta el empleador ya hemos hablado de eso ya de los principios establece aplica y evalúa una política y un programa en materia de seguridad y salud en el trabajo con objetivos medibles y trazables ¿no? entonces debe ya hemos visto un modelo de política ¿no? ahí donde diga fomentar la seguridad y salud en el trabajo tiene que tener todas las consideraciones específicas para que los trabajadores puedan leer y decir ah ya esta es la política de mi empresa ¿no? adopta disposiciones efectivas y promueve ya la seguridad y ser en el trabajo identifica y elimina los peligros y riesgos relacionados al trabajo ¿no? entonces eso también pues recordemos que justamente eso es ¿no? el identificar y eliminar justamente estos peligros y riesgos establece programas de prevención y promocionar a la salud ¿no? entonces eso es parte de uno de los principios necesita hacer eso también adopta medidas efectivas que garanticen la participación de los trabajadores y sus representantes en la política y en los comités ¿no? entonces vemos que quiere que participen sus trabajadores ¿ya? en la elaboración también y en la ejecución de la política y bueno dentro de los comités de seguridad ¿no? proporciona recursos adecuados para garantizar que las personas responsables de la seguridad y ser en el trabajo el comité o el supervisor cumple los planes y programas preventivos que se hayan establecido ¿ya? entonces vemos que el empleador tiene varias obligaciones ¿ya? ahora es también importante recordar que el empleador debe informar a los trabajadores a título grupal de las razones para los exámenes de salud ocupacional e investigaciones en relación con los riesgos para la seguridad en los puestos de trabajo ¿ya? no se olvide grupal él puede agarrar y decir la próxima semana miércoles jueves y viernes voy a tomar todos los exámenes médicos vamos a hacer este tema de prevención todo ello puede hacerlo a título grupal ¿ya? entonces lo informa a todos ¿ya? ahora a título personal ¿qué hace? ¿cuándo? luego de que se ha hecho la toma de los exámenes el trabajador si quiere saber no ya llegaron los resultados entonces personalmente se le comunica al trabajador cuáles son sus resultados médicos ¿ya? entonces ¿por qué? porque eso es también digamos que la norma indica eso ¿no? entonces y es natural ¿no? digamos que hay alguna persona que puede tener alguna enfermedad grave o alguna enfermedad de cualquier tipo no lo sé entonces puede ser vulnerada de sus derechos y es por ello que el empleador no puede difundir ya ningún examen eso es algo personal ahí está son confidenciales y justamente no deben ser usados para ejercer ningún tipo de discriminación ¿ya? el incumplimiento del deber de confidencialidad por parte del empleador puede generar acciones administrativas y judiciales ¿ya? porque estaría haciendo algo pero en contra de la ley ¿ya? ya en el enfoque de género y protección de los trabajadores se considera el estar en estado por ejemplo de gestión que tienen derecho de ser transferidas a otro puesto que no implique riesgo a su salud integral ¿no? sin menoscabo sus derechos remunerativos y de categoría vamos a verlo igual más a detalle en la ley más adelante tengo que presentar una diapositiva sobre eso las empresas especiales de servicios o cooperativas de trabajadores ¿ya? que desarrollan obras o servicios en el centro de trabajo o con oficina de trabajo correspondiente al principal ¿ya? la empresa principal es responsable solidaria ¿ya? si hubiese algún daño indemnización que se pueda generar y ustedes van a revisar en formatos que existen por ejemplo en el tema de accidentes enfermedades ahí aparece empresa principal y luego sale si hubiese una contratista o subcontratista ¿ya? entonces por eso el tema de responsabilidad solidaria ¿ya? es importante recordar bueno algunas de las obligaciones bueno estuve aquí en realidad para el tema minero me parece que esta oposición se escapó dice obligaciones de las empresas contratistas pero está hablando del decreto supremo 024 2016 que es de minería ¿ya? pero igual general les digo mire por ejemplo acá me indican que las empresas contratistas mineras para ejecutar obras o trabajos de servicio deben estar inscritas en la dirección general de minería si ya están obligadas a cumplir con la establección del reglamento de seguridad bajo responsabilidad solidaria con el titular de la actividad minera proporcionarán vivienda a los trabajadores ¿ya? bueno y este su responsabilidad solidaria con el titular de la actividad minera deberán proporcionar capacitación equipos de protección personal ¿no? todo lo que corresponde a los trabajadores bueno es un poco un tema de responsabilidad de algunas empresas pero acá específicamente es a la minería ¿ya? eso es una diapositiva que me parece ser escapada de otra exposición ¿ya? porque estamos hablando de algo general no algo abocado a algo específico de minería o protección les mando ejemplos generales ¿ya? bueno derechos y obligaciones de los trabajadores por ejemplo cumplir las normas reglamentos instrucciones del programa de seguridad y salud en el trabajo uso adecuado de los CPPs ustedes saben que a veces no los usan adecuadamente tienen que usarlas correctamente y por eso es una obligación y también es un derecho ¿no? que les entreguen sus CPPs no operar maquinar equipos instrumentos que no están autorizados no se suene una obligación en este caso no deben operar ello debe cooperar y participar en procesos de investigación de accidentes y enfermedades situacionales que se le pone peor someterse a exámenes médicos obligados ¿ya? va a depender mucho de la empresa pero en algunos casos se hace anual puede ser durante hablando de durante si es una empresa digamos yo trabajo de alto riesgo ya 5 años trabajando entonces puede ser anual o hasta cada 2 años si no me equivoco ojo puede ser y si son obras cortas o algo así es antes durante y después ¿no? antes durante y después si en la si tuve 2 obras diferentes en un año tuve 6 evaluaciones médicas ¿ya? 6 exámenes médicos así es y si tengo 5 años trabajando en la misma empresa entonces me parece que cada creo que cada 2 años ¿ya? pero depende mucho de la empresa puede ser que la empresa indique que dentro de su plan es cada año ¿no? bueno participa en programas de capacitación y actividades destinados o bueno reporte reporta inmediato representantes o delegados de seguridad los accidentes e incidentes que es similar a lo que estamos sabiendo acá porque participa y también reporta ¿sí? los accidentes y enfermedades ocupacionales ya cualquiera que sea su modalidad de contratación tiene derecho al mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud en el trabajo es un poco lo que responde a lo que decía su compañera ¿no? todos debemos de tener protección en materia de seguridad y salud en el trabajo así que seamos trabajadores de construcción como peones operarios equipo técnico ¿no? entonces sí debería lo que sí es que si fuese personal que no trabaja dentro de la obra que no sea un administrativo que no viene ¿no? ahí sí no es necesario que tenga algunos elementos como el SES bueno transferidos a otro puesto de trabajo motivada por razones de seguridad y salud de trabajo sin menoscabar sus derechos remunerativos que les decía ¿no? lo vimos hace un rato en el caso que fuese una mujer que esté gestando pues no va digamos que era una operaria que era albañil porque si he visto algunas así señoras que trabajan duro no puede ya continuar haciendo ese tipo de labores que tienen que hacer cargar ¿no? a veces he visto mujeres que trabajan como peones haciendo cargando o boogies entonces no no podrían ya boogies o carretillas se les llama ya entonces no van a poder ya llevar tanto peso pues no les puede ser daño entonces pero no se les cambie la categoría ¿no? y se les paga lo que corresponde y puede ser una actividad que no sea tan compleja ¿no? tienen derecho a examinar factores de riesgo que afecten su seguridad y ser mal de trabajo participar en la identificación de peligros y riesgos ya y también en el reglamento interno se establecerán las sanciones por incumplimiento a las obligaciones que dice el artículo 2º de la ley en base a criterios de objetividad y proporcionalidad a la falta de acometida bueno entonces es necesario que se establezcan estos elementos ¿no? ya lo vamos a ver desde el tema adelante pero es importante recordar sobre la investigación también de accidentes de trabajo ya normalmente va a participar el empleador los trabajadores que cometen ¿no? los resultados se van a comunicar a la autoridad administrativa de trabajo ya indicando las medidas de atención adoptadas eso va a estar dentro del formato que les indico que es el formato de accidentes ya en accidentes mortales participa la autoridad administrativa de trabajo sí esos señores van a venir sí o sí porque se les comunica y debe comunicarse dentro de las 24 horas ya determinar las causas inmediatas básicas todas las investigaciones y medidas correctivas que corresponden respecto a las inspecciones dicen todas las áreas son métricas de trabajo de la organización con el objetivo de llegar a determinar actos subestándares y condiciones también subestándares no se olviden ya les había dicho que estos actos y condiciones son inseguras pero subestándar lo pueden poner como inseguro o sea tiene por finalidad prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales y bueno participan el empleador o quien haga sus veces el comité de supervisores los trabajadores todos participan ya les he dicho en investigaciones de accidentes en superviaciones e inspecciones todos participan en esos elementos ¿ya? bueno un poco la figura legal respecto al tema de sanciones nos dice que se incorpora el artículo 168 del código penal ya en estos términos ¿no? el que infringiendo las normas de seguridad y salud del trabajo y estando legalmente obligado no adopte las medidas preventivas necesarias para los trabajadores de desempeño en su actividad poniendo en riesgo su salud ya e integridad física y estar será reprimido con pena privada y libertad no menos de 2 ni mayor de 5 y si como consecuencia ocurre algún accidente o muerte va a ser no menos de 5 ni mayor de 10 años ¿ya? entonces eso sí es que ocurre un accidente ¿sí? es posible ¿no? puede pasar entonces imagínense se pueden ir a la cárcel entonces es importante considerar eso acá hay algunas modificatorias que les había indicado les iba a comentar antes de pasar al último tema ya que lo vamos a usar igual generar sobre inspecciones por ejemplo dice ¿qué dice la ley 29.783 y la actualización sobre el artículo 32 que habla sobre las facilidades de los representantes y supervisores si les había comentado un poquito cuando vimos el tema de comités por ejemplo dice los miembros del comité paritario y supervisores de seguridad y salud de trabajo gozan de licencia con goce de haber para la realización de sus funciones de protección contra el vestido incausado les había comentado tienen protección contra ello y de facilidades para el desempeño a sus funciones en sus respectivas áreas de trabajo seis meses antes y hasta seis meses después el término de su función eso dice en el artículo 32 pero aquí veo una modificatoria igual habla sobre los miembros ya dice que tienen el derecho de tener o previa autorización del mismo comité no es así nomás acá no lo dice ya una licencia con goce de haber para la realización de sus funciones si no hay autorización no se va de protección contra el despido casado todo esto es igual sus funciones entre el hacer el trabajo seis meses antes y seis meses después ya esto está aumentado las funciones antes señaladas son consideradas como actos de ocurrencia obligatoria que se rigen por el artículo 32 de la ley de relaciones colectivas de trabajo dice la ampliación de la licencia sin goce de haber requiere la opinión favorable del comité ya si estuviese alguna ampliación o sea capaz dicen me voy cinco días pero ya no fueron cinco sino fueron siete entonces hay una ampliación bueno entonces si se dan cuenta lo que ha pasado es que han hecho algunas adecuaciones y mejoras de digamos de algunos elementos que a veces no quedan muy claros en la ley entonces es mejor a veces que todo esté claro por ejemplo sobre los exámenes médicos son tres nada más que les voy a citar dice el artículo 49 disculpe los riesgos los riesgos los que están expuestos a su cargo ya luego que dice la ley que dice la modificatoria practicar exámenes médicos cada dos años de manera obligatoria ya a cargo del empleador aquí me dicen dos años les había comentado eso cada dos años ya pero va a depender esto dice la ley va a depender también mucho del empleador recuerden si el empleador dentro de su plan dice que no que los exámenes médicos se practican cada año pues se tienen que practicar cada año pero capaz no no porque se está a dos años ya ahora en este caso o acá dice los exámenes médicos son de salida disculpe son facultativos ya y pueden realizarse a solicitud del empleador o trabajador ya pero solamente se dice en el caso que pues actividades que no son de riesgo me dice en cualquiera de los casos los costos los hace un empleador ya en el caso de los trabajadores que realizan actividades de alto riesgo el empleador está obligado a realizar los exámenes médicos antes, durante y después de terminar la realización laboral acá me dice que son facultativos sí pero si no es actividad de alto riesgo si fuese sí sí es obligatorio sí el reglamento desarrollar a través de las entidades los instrumentos que fueran necesarios para acotar el costo de los exámenes y se dan cuenta que hay una gran modificación en realidad son antes, durante y después pero aquí me ponen algunos elementos ¿no? cuántos años hay algunos que sean facultativos sería ideal lo que hubiera dicho ¿no? hay los que no son de alto riesgo pero sí sé que son los que no son de alto riesgo ¿ya? y acá me dicen que los que sí son de alto riesgo sí deben de ser antes de los viajes ¿ya? y finalmente esa es la última que les muestro de adecuación del trabajo al puesto de trabajo les había comentado y lo habíamos visto en la diapositiva anterior que a veces por ejemplo si es que una persona que está trabajando una mujer embarazada ¿no? se me ocurre que trabaje en una empresa de cualquier tipo no necesariamente ser un juego de construcción que hace capas carga o movimientos que tiene capas elementos que puedan ser pesados no lo sé entonces la tienen que adecuar entonces ¿qué dice el artículo 76 de la ley? los trabajadores tienen el derecho ser transferidos en caso de accidente de trabajo puede ser en caso de accidente o enfermado que puede ser otro puesto que implique menos riesgo para su seguridad y salud si menos pago de sus derechos remunerativos y de categoría también puede ser si es un accidente cuando yo me lesiono el brazo luego de tres meses mi brazo todavía no está bien pero yo estoy trabajando y mi trabajo es justamente hacer capas trabajos anuales entonces me tienen que buscar capas con esfuerzo no lo sé un trabajo manual quizás pero que no requiera tanto esfuerzo porque he tenido una accidente ¿sí? los trabajadores tienen derecho a ser transferidos en caso de accidente de trabajo o enferma ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo para su seguridad y salud si menos pago sus derechos remunerativos es similar sean cuentas casi similar pero al final dice salvo en el caso de invalidez absoluta permanente ¿qué significa eso? que es un trabajador que ya no va a poder quizás realizar ningún tipo de actividad entonces para ello obviamente que sea un accidente de trabajo pues posiblemente el empleador va a tener que cubrir los gastos hasta de por vida de esta persona ¿no? entonces eso ya va a determinar lo ojo no lo determino yo ni usted no lo va a determinar pues un juzgado no va a haber un proceso legal contra la empresa si es que ha habido un accidente ¿ya? y eso va a ser determinado pero está ahí entonces ya ustedes lo conocen ¿no? bueno esto ya lo hemos leído relacionado al tema de la pena privativa y la libertad ya ojo y yo les he leído esta parte de aquí ¿ya? lo que corresponde ahora es que es de 1 a 4 y el otro es de 8 creo si no me equivoco lo máximo de 4 y 8 sí de 1 a 4 en el otro era si no me equivoco de 1 a 5 y de 5 a 10 creo de 4 a 8 es ahora ¿ya? entonces esto para que ustedes lo revisen después más específico me preocupa un poco la hora me van a discutir porque sé que hoy día se ha ingresado tarde se ha habido un inconveniente con uno de los docentes entonces por eso es que ha pasado este detalle pero he intentado darles toda la información necesaria para que ustedes puedan conocer ¿no? y ese es el último tema y por ahí se le ha dado un poco ¿ya? que corresponde a la parte de lo que son las inspecciones ¿no? es algo bastante general ¿ya? entonces para que ustedes lo puedan conocer también ¿ya? entonces la ley de inspección de trabajo es la 28 806 ¿ya? que justamente regula el tema de lo que son las inspecciones en términos generales ¿ya? supervisiones inspectores inspectores de trabajo auxiliares servidores públicos cuyos actos merecen fe seleccionados por razones de actitud dice ¿no? con consideraciones de autoridades donde se obviamente su función es inspectiva ¿no? y emprende el poder ejecutivo ¿a través de quién? del MINTRA y los gobiernos regionales se los había indicado al inicio de la exposición normalmente el ente del estado que se encarga de hacer las inspecciones y supervisiones ¿no? son el ministerio de trabajo y promoción y promoción del empleo y los gobiernos regionales ¿ya? esos dos ya adicionalmente también puede ser así como lo hemos visto en el tema de minería que este haya ¿no? el sector de energía y minas que también hace algunos algún tipo de presión o algún otro sector pero los principales son estos dos el MINTRA y los gobiernos regionales ¿ya? el mismo gobierno regional también tiene incidencia por goles de minería y en otras cosas ¿no? ¿qué nos dice las funciones de inspección de trabajo? vigilancia y exigencia de cumplimiento de las normas legales reglamentarias convencionales y condiciones contractuales en el orden sociolaboral ya se refieren al régimen de común de aplicación o regímenes especiales ¿no? por ejemplo y ha resaltado los más importantes relacionados al tema de seguridad ordenación de trabajo con relaciones sindicales prevención de riesgos laborales y prestaciones de salud y sistema previsional tienen otras ¿no? empleo y migraciones porque conocen que existe también promoción del empleo y otras ¿no? pero algunas ya los resaltados son relacionadas justo al tema que nos contiene orientación y asistencia técnica por ejemplo informar a las autoridades competentes del Ministerio de Trabajo y Comisión del Empleo y gobiernos regionales sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales ocurridos ¿no? entonces existe ese y hay otros elementos más que ven el tema inspectivo ¿no? lo que habla específicamente la ley ojo eso esto es lo que nos interesa a nosotros respecto al tema de seguridad y sanidad de trabajo ahora ¿cuál es la actuación en este caso de este órgano en este caso inspectivo? dice en el desarrollo de la función inspectiva la actuación de la inspección de trabajo se extiende a todos los sujetos obligados o responsables del cumplimiento de las normas sociolaborales ¿ya? pueden ser personas naturales jurídicas públicas privadas se ejerce en las empresas centros de trabajo lugares donde se ejecute cualquier prestación laboral ¿ya? aunque fuese el sector público también ojo ¿no? a veces no se toca mucho el sector público pero sí también se da ¿ya? y normalmente por eso el gobierno referente es el encargado ¿no? es normalmente ¿ya? empresas pertenecientes al ámbito de actividad de empresas en el estado siempre y cuando están sujetos al régimen laboral de la actividad privada ¿ya? entonces ahí por ejemplo es bien complicado lo que les decía que a veces entrar a construcción de viviendas y así a veces si uno contrata un maestrito pues es complicado a él obligarlo a que te saque un seguro y aparte no va a haber una inspección ¿no? es bien raro eso no va a pasar pero estas sí son entidades que deben de tener ¿no? empresas grandes ¿no? empresas grandes o pequeñas ¿no? cualquier persona que esté digamos inmersa al tema empresarial del estado ¿no? puede ser también privada entidades empresas o cooperativas de trabajadores que tienen servicios de intermediación laboral también ya estos dos también son los que he sacado relacionados a nuestro tema ahí está el privado público por sanada policía trabajadores por cuenta propia también está incluido más complicado los trabajadores por cuenta propia digamos hacerlos responder a todo lo que corresponde facultades inspectivas ya esto es importante que ustedes también lo sepan ¿no? ¿qué pasa si entra un inspector o viene un inspector a su empresa su obra ¿qué es lo que puede hacer él? puede entrar libremente a cualquier día de la noche sin previo aviso en cualquier centro de trabajo establecimiento lugar sujeto inspección y a permanecer en el mismo ¿ya? si el centro laboral sometido coincide con el domicilio de una persona física afectada deberá obtener un permiso o un consentimiento o una autorización judicial así no me no puede entrar en ninguna casa por eso les decía es bien complicado que ingresen a viviendas particulares donde no quizás no tenga mucho conocimiento si existe o no no es complicado pero si si fuese una empresa puede solicitar es una empresa que tiene en su misma vivienda entonces ahí sí puede solicitar una autorización ¿no? al efector de una visita de inspección deberán comunicar su presencia al sujeto inspeccionado o a su representante ¿no? así como al trabajador al representante de los trabajadores o también a las organizaciones sindicales digo llego y yo comunico llegado al comité a todos los que correspondan ¿ya? bueno ahora ellos pueden considerar que si esa comunicación perjudica sus funciones podrían capaz no comunicar a alguna persona ¿no? ellos pueden comunicar a todos normalmente es lo normal pero dice a menos que consideren que esa comunicación pueda perjudicar la eficacia de sus funciones podrían decir no no le dicen al comité no lo sé uno puede ser si él considera lo necesario ¿no? pero se tiene que identificar con su credencial todo lo que corresponde uno puede llegar y entrar sin ser identificado primero hacerse acompañarle en las visitas de infección por los trabajadores representantes peritos técnicos ¿no? personas que son justamente designadas oficialmente y bueno es muy necesario para lo mejor desarrollo de la función efectiva ¿no? entonces es así ¿no? o sea digamos coordino con algunos trabajadores para que me acompañen para escuchar sus opiniones entonces esa es la idea del inspector ¿no? recabar toda la información necesaria ¿ya? y proceder a practicar cualquier diligencia de investigación examen o prueba que consideren necesarios ya este bueno comprobar todo lo que corresponde de posiciones legales todo lo que y ahí él solicita la documentación todo entonces ahí vemos esos son sus facultades ¿ya? adicionalmente el inspector puede ordenar la paralización o prohibición de los trabajos ¿qué significa esto? cuando los inspectores comprueben que en este caso ¿no? mi caso específico pues una obra ¿no? una obra de construcción ¿no? este que hay una inobservancia de la normativa ¿no? que sus juicios su riesgo grave para la seguridad y salud puede ordenar la inmediata paralización y prohibición de las tareas ya este en el momento ¿no? se paralizan la obra se paraliza la empresa y ya no puede trabajar ¿por qué? porque en su juicio hay problemas de seguridad ¿no? las órdenes de esta paralización y prohibición ya serán inmediatamente ejecutadas se formalizarán en un acta de paralización ¿ya? y bueno ¿no? este al final se va a notificar a la persona responsable obviamente no lo paraliza ya no tiene que hacer un acta indicar el porqué ¿no? y se va a comunicar ¿no? ya la paralización o prohibición de trabajos por riesgo grave o inminente se entenderá en cualquier caso sin perjuicio del pago del salario de las indemnizaciones dice que proceden a los trabajadores afectados bueno así como las medidas que pongan garantizarlo ¿no? se paraliza igual se continúa como más ¿no? el pago de los trabajadores todo aunque no trabajen pues ¿no? al final lo que indica en este caso es la ley ¿ya? entonces jóvenes hasta ahí la verdad creo que sí ya no viene ninguna diapositiva hasta ahí tenemos o estamos culminando digamos que todo lo que es la parte introductoria que hemos conversado que les había indicado el día de hoy ya no se olviden les voy a hacer así vamos a recapitular un poco con el índice que hemos hablado muy general el tema de la normativa nuestra ley de seguridad de trabajo nuestro reglamento las actualizaciones luego hemos hablado todo el sistema de gestión de seguridad y de seguridad ¿no? se acuerdan hemos visto la política hemos hablado también sobre la documentación necesaria en el sistema hemos visto algunos elementos del sistema como el IPER el mapa de riesgo hemos explicado varios elementos del sistema ya los derechos y obligaciones del empleador y de los trabajadores hemos visto algunos elementos de la ley 3222 ya que es justamente la modificatoria de nuestra ley 29783 que es la ley de seguridad de trabajo y finalmente hemos visto en general ¿no? algunos elementos ¿no? sobre la inspección de trabajo ¿no? la ley 28806 para que ustedes conozcan y sepan un poco sobre el tema inspectivo recuerden que en cada sesión ahora van a ver contenido específico de muchos de los temas que hemos hablado el día de hoy ya entonces van a ver formatos de accidentes incidentes van a ver sobre enfermedades ocupacionales van a tener clases sobre el tema van a ver seguramente también de auditoría este varios temas que les van a servir al final para su este conocimiento sobre el tema de seguridad ¿ya? entonces no sé si hay alguna consulta jóvenes sé que tengo que terminar a las seis las clases porque ingresa otro grupo entonces no sé si hay alguna consulta he intentado de poder darles toda la información posible en ese tiempo ¿ya? y espero que haya sido de su agrado y haya sido entendida totalmente si hay alguna consulta o duda o está todo correcto les pediría que me indiquen o alguien que me pueda comentar si hay algo que no quedó claro o si está todo claro y les agradezco mucho la verdad su atención a ver chicos no se me han quedado dormidos ¿qué ha pasado? nadie me escribe nadie dice nada Buenas tardes ingenieras Braceli sí qué tal qué bueno que están ahí yo estaba preocupada porque no me escriben nada no me escribimos esta información es muy importante seguramente lo va a compartir para poder repasar lo estudiamos sí 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 se las va a pasar ahora yo le voy a lo voy a exportar y se lo estoy pasando al al este al ingeniero Miguel que es el encargado del diplomado ahí bueno está digamos el resumen de todo lo que van a hacer en en el diplomado obviamente hay más temas ¿no? pero es un resumen general ¿ya? esa es nada más para que ustedes sepan en términos generales lo que van a conocer ¿ya? y a partir de la siguiente clase todo va a ser específico ¿no? van a ver ya formatería van a hacer ejemplos tienen que hacer también este trabajo ustedes pues este ¿no? escrito y sé que van a hacer exámenes y todo eso entonces qué bueno les agradezco su atención y ahora mismo yo le estoy enviando estas diapositivas al ingeniero para que él pueda publicarlas ¿ya? para que se las pueda pasar a su grupo porque no había tiempo de coordinarlo antes ¿ya? como les digo sí he hecho antes la introducción pero había otro docente que tenía que hacer la introducción el día de hoy y un inconveniente por eso que había este detalle pero igual les agradezco por su atención intentado de brindarles todo lo necesario necesario